Shabbat Shalom para todos nuestros amigos en las naciones. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta oportunidad de llegar a sus hogares. El día del Shabbat es un día de liberación, sanidad, prosperidad y salvación. Dios lo creó para que usted reciba bendición. En el nombre de Jesús. Y el día de hoy tenemos una tremenda serie. No puede usted dejar de escuchar este programa. Tenemos la bendición de contar con mi esposa, la profeta D. Gómez. Bienvenida, mi amor. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento. Estamos contentos de estar con ustedes. Y este día vamos a hablar un tópico muy interesante y muy importante para su vida espiritual. Estamos muy felices de estar con ustedes y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante para su vida espiritual. Y se trata sobre el espíritu de perversión. Y en estos momentos que se está dejando de definir lo que es el espíritu de perversión, ya que es muy normal en la sociedad el hablar sobre la masturbación, sobre el homosexualismo, el lesbianismo. Y en este momento cuando hablamos de este tema de perversión, que la mayoría de las personas piensan como una cosa normal, como la masturbación, la homosexualidad, la perversión sexual, las fantasías sexuales. Entonces es necesario definir lo que significa perversión. O el espíritu de perversión a través de la palabra, definirlo. O what is the spirit of perversión through the word of God. Así que en este día tenemos invitada a Denise Koger con nosotros. So this day we have invited Denise Koger, she is with us. Denise, este tema de la perversión es muy importante. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? Denise, this subject of perversión is very important. What can you say, tell us about it? Well, one thing that we need to understand with perversión is that it is clearly a topic in scripture. Una de las cosas que tenemos que entender sobre la perversión que definitivamente es un tema que se toca en la escritura. And there is a worldly understanding of what perversión is, but there is also a biblical understanding of what perversión is. Hay un entendimiento en el mundo de lo que es la perversión, pero también hay un entendimiento bíblico de lo que es la perversión. And the worldly understanding of perversión is anything that diverts you from what the normal use of something is for. Y la definición del mundo es algo que te desvía de lo que es normal en la sociedad. Por ejemplo, los efectos de la planta de poppy para que las personas se pongan high. En vez de usarlo para propósitos medicinales. Y la definición de perversión de acuerdo a la palabra de Dios. Y es lo que te desvía del entendimiento de lo que es correcto. De acuerdo a la palabra, es una desviación de lo que es justicia en la palabra. Amén. O sea que definitivamente todo lo que es una desviación de la ley moral de Dios. So that means that everything that is a deviation from the moral law of God. ¿Verdad? Viene a ser una perversión. It comes to be perversión. Entonces tú nos puedes explicar en la Biblia un ejemplo en el que podemos nosotros ver los casos de perversión sexual. Can you tell us in the Bible of an example of what we can see that perversion, that sexual perversion? Yes. And before we see the scripture that talks about what is perverse, we need to understand what is normal according to the word of God. Amén. In order to understand in the Bible what is perversion, we need to understand what the word of God says. In Spanish, please. Para poder entender lo que la palabra de Dios dice sobre perversión, tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. So let's go to Genesis chapter 1. Vamos a ir a Genesis capítulo 1. And we're going to look at verses 27 and 28. Y vamos a ver los versículos 27 y 28. And it says, So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Y creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. And we also see in Genesis chapter 2, verse 24, it says, Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Y vemos también en Genesis 2, verse 24, que dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. So we can see clearly, according to the word of God, Podemos ver claramente que de acuerdo a la palabra de Dios, That the whole purpose by God's design for creating man, Que el propósito de Dios por su diseño de crear al hombre, And in saying man, I mean mankind, Y cuando decimos hombre nos referimos a la humanidad, Male and female, Hombre y mujer, There were two purposes. Había dos propósitos. One is to increase and multiply and fill the earth, Uno era aumentar y multiplicar y fructificar la tierra, And the other is so that a man and a woman can join together and become one flesh. Y el otro era que el hombre y la mujer se unieran y se convirtieran en una sola carne. That is the biblical understanding of what is correct in the eyes of the Lord. Ese es el entendimiento bíblico de lo que es correcto delante de los ojos de Dios. By his design. Por su diseño. And so when you look to see where that becomes perverted, We're also going to look in the word. Y vamos a ver donde es que eso se convierte en algo perverso, Y vamos a ver en la palabra lo que nos dice. En el principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer, As time passed, a few hundred years passed, Según pasaron los años, And the evil in the land kept increasing. La maldad en la tierra continuó aumentando. Entonces el Señor tuvo que establecer reglas y leyes para poder guiar al hombre y mostrarle lo que era, se desviaba a lo perverso. Y vemos la perversión de dos maneras principales. Como se refiere a la perversión sexual. El primero se encuentra en Levíticos 18, 23. 18, 23. And it says, Nor shall you mate with any animal to defile yourself with it. Nor shall any woman stand before an animal to mate with it. It is perversion. Y dice, Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amansillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. And so in the area of sexual behavior, the people in the land had gotten off into a spirit of perversion and operating in bestiality. Entonces vemos que de acuerdo a lo que dice aquí en la palabra, el pueblo de Dios se desvió de las conductas justas que el Señor estableció al bestialismo que era relación con animales. And the other verse that we're going to look at, there are many verses in the scripture that affirm what we're talking about here. Y otro verso que vamos a ver porque hay muchos versos en la Biblia que afirman lo que estamos hablando aquí. But the other verse that we're going to look at in regards to sexual behavior is in Romans 1, verse 27. El otro versículo que vamos a ver, que habla sobre la desviación de la perversión, es en Romanos 1, 27. Juan, este 1, 27. And it says, Y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y esto específicamente habla sobre la homosexualidad. Y esto específicamente habla sobre la homosexualidad. And both bestiality and homosexuality Y ambos, el bestialismo y la homosexualidad are diversions from God's original design. Son divers, este, se desvían del plan original de Dios. Porque el plan original era unirse, multiplicarse y ser fructífero en la tierra, llenar la tierra. Y en ambos de estos hechos es imposible que eso suceda. Y lo que vemos aquí, de apóstol, es que la perversión es un error. Y trae un castigo a nuestro cuerpo físico, lo dice aquí. Y es muy importante lo que nuestra hermana acaba de compartir. Y si usted está atrapado en este espíritu, Recuerde que hay libertad para usted. Recuerde que hay libertad para usted. El nombre de la libertad es Jesús. Nosotros, nuestra posición es enseñarle la palabra a usted. Darle las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Jesús lo puede libertar. Porque usted de pronto perdió identidad. De pronto se relacionó con animales. Era ignorante del diseño de Dios. Pero la palabra de Dios dice que si usted se arrepiente una vez que escucha la palabra que si usted acepta a Jesús, Jesús lo va a llevar al modelo bíblico. Si usted es un hombre, le va a dar una esposa. Y si usted es una mujer, le va a dar un esposo. Pero usted tiene que creerlo. E invocamos al Espíritu Santo en este momento. Para que toque su vida. Porque sabemos que usted está viendo este video. Sabemos que usted está desesperado. Porque usted sabe que se está yendo contra el diseño de Dios. Porque usted sabe que se está yendo contra el diseño de Dios. No sabe cómo salir de ahí y retornar. Las buenas nuevas es que Jesús lo puede hacer. Arrepiéntase de este pecado. Y acepte a Jesús. Como su Señor. Y pida al Espíritu Santo. Que le ayude en el proceso de libertad. Además nos puede contactar. A toda dirección que aparece en pantalla. Estamos para ayudarle. Estamos aquí para ayudarle. Jesús le ama. Jesús te ama. No deje de continuar viendo este programa. No deje de continuar viendo este programa. Porque tenemos que aprender mucho más. Porque tenemos mucho que aprender. Para que usted no perezca por falta de conocimiento. Así que usted no matará por la falta de conocimiento. ¿Qué más podemos hablar de? ¿Qué más podemos decir? En este momento que estamos tratando sobre la perversión sexual. En este momento que estamos hablando de la perversión sexual. Denise nos explicaba que la perversión sexual es una desviación de una actitud santa. Y Denise nos explicaba que la perversión sexual es una desviación de una actitud santa. Es un quebrantamiento de la ley moral de Dios. Entonces dentro de este tema de la perversión sexual. En este tema de la perversión sexual. Denise está. ¿Qué otros rangos de demonios están debajo de esta perversión sexual? Denise, ¿qué otros rangos de demonios están debajo de esta perversión sexual? Digo que está la masturbación, la fornicación, ¿qué otras cosas hay? We know that there's masturbation, fornication, but what else? There's adultery. Está el adulterio. It's part of the way this demon operates. Y la forma en que este demonio opera. Multi-partner. Relationships. Como el día. Parejas múltiples. En el área de las relaciones sexuales hay mucho. Aborto, probablemente. Abortion, ¿verdad? Abortion. Y una de las cosas que quiero compartir. Para afirmar lo que dijo el apóstol. Es que el Señor puede traer libertad a tu vida. Y voy a compartir un breve testimonio. Sobre mi hermana. Mi hermana estaba casada. Ella tuvo cinco hijos. Y ella comenzó a usar drogas y alcohol. Y porque ella abrió su mente a la adicción. El enemigo comenzó a tormentarla en el área de su sexualidad. Y ella estaba tomando y usando heroína. Y ella terminó dejando a su esposo. Ran off with a lady. Y se fue con una dama. And began a lesbian relationship. Y comenzó una relación de lesbianismo. Y ella tuvo en esta relación por meses. As they continued to use the drugs. Según ellas continuaban usando drogas. Y cuando nosotros la encontramos. Comenzamos a ministrarle. Y en la misericordia del Señor. Él comenzó a traer sanidad a su mente. Él la hizo libre del alcohol y la droga. Ella rompió toda atadura en esa relación lesbiana. Y el Señor totalmente la hizo libre. Ella regresó a donde su esposo y con sus hijos. Ellos han estado juntos por muchos años. Ella ahora tiene 14 nietos. Y ella es un evangelista para el Señor. Y es un testimonio de lo que el Señor puede hacer en una vida rendida. Y es muy importante que usted escuche con detenimiento, querido amigo. Las cosas maravillosas que Jesús puede hacer. Porque el espíritu de perversión. Porque el espíritu de perversión. Es un enviado de Satanás. Es sent by the enemy. En una ocasión vino un hijo espiritual de la iglesia. En una ocasión un hijo espiritual de la iglesia vino asustado. Porque tenía un amigo. Porque él tenía un amigo. Y este amigo se casó. Y de un momento a otro. Y de un momento a otro. Este nuevo matrimonio. Salía en las tardes. Salía en las tardes a las calles. Para encontrar jovencitas. Que le gustaban a la esposa. Y tratar de conquistarla. Para que venga y comparta sexo con ellos. Eso es una alteración del modelo de Dios. Eso es una alteración del modelo de Dios. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Que nuestro hijo espiritual pudo identificar claramente. Lo que era correcto de lo que era incorrecto. De lo que era correcto y lo que era malo. Por eso estamos aquí para enseñarle. Y no se vaya. Regresamos en unos pocos segundos más. Escuche con detenimiento. Estamos pronto con usted. Estarán con usted pronto. Ava en Kissimmee, Florida. Te invitan al viaje Israel 2014. Del 18 al 30 de noviembre. Saliendo desde Miami. Y llegando al primer destino. España. Allí visitaremos las juderías en Toledo. Así como el Museo de la Inquisición. Rompiendo maldiciones de más de 500 años. Llegando al Palacio de Arahambra. Donde salió el Edicto de Inquisición. Y expulsión de los judíos. Y la orden de viaje de Cristóbal Colón. Allí revocaremos el documento. Y recibiremos la liberación en el Mesías judío. Luego con esa victoria de España. Saldremos para Israel. Donde recibiremos nuestra nueva identidad. Visitaremos todos los puntos geográficos bíblicos. Que marcaron la historia de Yeshua. Renovaremos votos matrimoniales en Canaán. Bautizaremos en el Jordán. Y recorreremos Israel desde una perspectiva profética. Porque vamos en la promesa del nuevo hombre. De Efesios 2.14. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Ven con nosotros a Israel 2014. Del 18 al 30 de noviembre. Más información al 407-334-3131. O ava www.m.com Nuevamente con ustedes amigos en este tópico de mucha importancia. Bien, aquí con ustedes mis amigos en este tópico que es muy importante. ¿Cómo ser libre del espíritu de perversión? ¿Cómo ser libre del espíritu de perversión? ¿Di esto realmente hay que ahondar? Así es. ¿Qué otras preguntas tenemos? Bueno, si me gustaría enumerar Los espíritus Que tienen que ver con el espíritu de perversión. Está la masturbación La fornicación El adulterio El masoquismo sexual Fantasías sexuales Pornografía Homosexualidad Lesbianismo Lesbianismo Bestialismo Bestialismo Abortos Abortión Sexo oral Perdón, sexo anal Perdón, sexo anal Ano sex Incesto Incesto Orgías Orgies Prostitución Prostitución Violación Rape Y pedofilia Ahora Nosotros tenemos Dentro de la oficina pastoral Muchos casos En el que hemos podido ministrar perversión sexual Y la mayoría de las veces Apóstol Nevy Ha sido porque la persona ha sufrido una violación sexual Es porque la persona ha sufrido una violación sexual O la han tocado De manera que no correcta O ha habido incesto Entonces vienen y se depositan Todo tipo de demonios de perversión sexual Como los enumerados ahora mismo Nosotros hemos ministrado por ejemplo Un joven Hubo un caso una vez Que tenía Mucho enamoramiento con las chicas Muy alegre con las damas Y inmediatamente le venían fantasías sexuales Y caía Y era un hombre que amaba al señor Un hombre que quería vivir en santidad Entonces comenzamos a ministrarle Y llegamos a la raíz Que él había sido brutalmente violado por otro hombre Entonces definitivamente la causa de una violación Probablemente muchos que nos están escuchando Han pasado por esto Usted quiere vivir en santidad porque usted ama a Dios Pero hay algo que le impide Y es porque de pronto hay un espíritu de perversión Que no le permite Caminar en santidad con el señor ¿Tú qué puedes enseñar? Bueno Definitivamente La Biblia lo declara Y es muy importante Porque sabemos Que este es un tópico De mucha sensibilidad Queremos decirle a usted amigo Que no lo estamos criticando No lo estamos juzgando en la carne Queremos extenderle nuestra mano de ayuda Podemos ministrar a su vida El Señor nos llama a tener compasión por usted Si usted fue víctima de un abuso sexual brutal de pequeño Usted es una víctima Pero Jesús Lo puede sanar Lo quiere sanar Y por eso estamos haciendo este video Por eso tenemos este programa de Shabbat Porque Jesús vino por los enfermos Y quiere sanarlo Como mi esposa dijo Hay casos De jóvenes Que están atrapados en una masturbación compulsiva Que va a unos límites insospechables Y que no pueden manejar estos deseos Joven El Señor tiene buenas noticias para usted Hay que cerrar esas puertas abiertas en su vida Aceptar a Jesús Y pedirle al Espíritu Santo Que lo liberte El Espíritu Santo va a dirigir sus deseos Al modelo de Dios Porque la realidad Y la realidad A Denise Es que Dios es bueno Y Él ha diseñado la sexualidad Para que el hombre la disfrute a plenitud Pero para que la pueda disfrutar a plenitud Tiene que caminar en el modelo de la palabra de Dios Así que joven Anímese Y contáctenos Queremos orar por usted Y si usted no quiere darnos su nombre Queremos orar por usted Pónganos anónimo Y ponga su petición de oración No se olvide Este programa ha sido diseñado Para que usted logre El milagro de la libertad Y no se vaya todavía Porque vamos a estar ministrando a su vida Bueno, hemos hablado sobre El espíritu de perversión sexual Pero Denise Explícanos Que la Biblia menciona De otros tipos de perversiones ¿Cuáles son? Aparte de la perversión sexual Hay también una perversión en nuestra habla How can our speech be perverted ¿Cómo nuestro hablar puede ser pervertido? And we're going to go to the word And look up a few verses So that we have the revelation Before we start dialoguing about it So vamos a ir a la palabra Para que podamos tener alguna revelación Antes de hablar sobre esto So to understand What God's design was for speech first Para poder entender primero Cuál fue el diseño de Dios en nuestro hablar We're going to look at Psalm chapter 19 Vamos a ver el Salmo 19 Verse 14 Y el versículo 14 It says Let the words of my mouth And the meditation of my heart Be acceptable in your sight O Lord my strength and my redeemer Sean grato los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti O Jehová roca mía y redentor mío So we see here That our words need to be Bringing glory and honor to the Lord Vemos aquí que nuestras palabras Tienen que traer honra y gloria al Señor And also in Ephesians chapter 4 Verse 29 Y también en Efesios capítulo 4 Versículo 29 It says Do not let any unwholesome talk Come out of your mouths But only what is helpful For building others up According to their needs That it may benefit those who listen Ninguna palabra con rompida Salga de vuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes And Colossians 4, 6 Y Colossenses 4, 6 And this one is very important In our speech Y este es bien importante en nuestra habla As a believer Como creyentes It says Let your speech Always be seasoned With grace As though seasoned With salt So that you will know How you should respond To every man Amen Sea vuestra palabra Siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis Como debéis responder A cada uno And it's when we move In the grace of the Lord Y es cuando nos movemos En la gracia del Señor That the words That we release In speaking to people Que las palabras Que decimos Cuando hablamos Con las personas It's as a seasoning Es como un sazón That edifies the person That we're talking to Que edifica a la persona Con la que estamos hablando O sea que se puede tener Un lenguaje perverso In other words We can have a perverted language Que es lo opuesto Al lenguaje bíblico That is the opposite Of the biblical language Yes And we're going to go to the word To see what the Lord Says about that too Si Y vamos a ir a la palabra De Dios Para ver lo que dice La palabra de Dios Con respecto a él Es importantísimo Amigo Que usted sepa Que sus palabras Tienen que proceder Del Espíritu Santo It's important Dear brother and sister That you know That your words Have to come From the Holy Spirit Muy importante Very important Proverbs 12 Verse 22 Proverbio 12 Verse 22 12 22 It says Lying lips Are an abomination To the Lord But those who deal Truthfully Are his delight Wow Beautiful Beautiful 12 12 24 12 22 22 Los labios mentirosos Son abominacion A Jehová Pero los que hacen verdad Son su contentamiento And Proverbs 10 And Proverbs 10 Says El verso Proverbios 10 The mouth of the righteous Brings forth wisdom Proverbs 10 Proverbs 10 31 Proverbios 10 31 Says The mouth of the righteous Brings forth wisdom But the perverse tongue Will be cut out Wow La boca del justo Producirá sabiduría Mas la lengua perversa Será cortada Denise yo estoy impresionada Denise I'm impressed De que una persona Que tiene La maldición en la boca Realmente tiene un espíritu De perversión In reality They have a spirit Of perversión Que cuidadosos Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que hablamos Y si usted es un cristiano Recuerde que en el poder De las palabras Está la vida y la muerte Y si sus palabras Son de perversión Eso va a traer muerte Espiritual a su vida O sea que has tenido Que ministrar Cuando ministras Personas con Este problema Cuando hablan Maldiciones O este tipo De perversión Tú ministras El espíritu De perversión Le echas afuera Un espíritu De perversión So when you minister People that have This language That is perverted Do you minister To that spirit Of perversion To come out Of that person Yes That's how we need To minister In that we minister In the area Of the lying spirit Because we know They're lying as well Si de esa es la manera Que ministramos Y también Ministramos Sobre el espíritu De mentira Porque sabemos También que La mentira Es pervención But we also Need to rebuke The spirit Of perversion Pero también Tenemos que Reprender El espíritu De perversión And some Of the ways That the Perverse Speech Will manifest Y una De las maneras Que la perversión En el habla Se manifiesta Is gossiping Siendo chismoso Slandering Este Hablando De otras personas Anything That we speak With our mouth That doesn't edify And build up Todo lo que hablamos Con nuestra boca Que no edifica Y engrandece A las personas And that is The diversion From what God Designed for Our mouths To be used for And our speech Una desviación De lo que el Señor Diseño Para que nosotros Habláramos And interestingly Enough Muy interesante In Matthew 15 11 En Mateos 5 11 Jesus indicates 15 15 15 11 En Mateos 15 11 Jesus indicates That the Perversion In the speech Is the result Of the perversion In the heart Wow Very important Muy important Because he said It's What goes into Someone's mouth Does not defile Them But what comes Out of their mouth That's what Defiles them Porque dice No lo que entra En la boca Contamina al hombre Mas lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Yo creo que Para incrementar Y para que usted Adquiera fe Esta tarde I think that To increment And so you would Acquire that Face This afternoon Necesitamos Presentarle A nuestros amigos Denise We need to Present to our Friends Denise Un testimonio De algo Como fue ministrado Por tu ministerio Una persona Con perversión We need to Share a testimony Of somebody That has been Ministered in the Area of perversion By your ministry Como fue Que te tocó hacer How was it What do you Have to do Well in In the area Of perversion In speech It's where You end up The person Needs to First realize That they have A problem In the area In the area De perversion Del habla Una de las primeras Cosas que la persona Tiene que reconocer Que tiene un problema And they need To be able To admit That what they Have been doing Is against The word of God Y también Tienen que reconocer Que lo que han Estado haciendo Es en contra De la palabra De Dios And in so Admitting that Then they have The freedom To ask the Lord For forgiveness Y en hacer eso Entonces tienen La libertad De pedirle perdón Al Señor And they have To renounce To the ways That they have Been speaking About people Y tienen que Renunciar A la manera Que han estado Hablando A otras personas And sometimes There's The behavior Pattern That also needs To be broken In the person's life Y también A veces Es una conducta Un patrón De conducta Que también Tiene que ser Roto En esa persona Because they May be Set free From the spirit Of perversion In their speech Porque ellos Pueden ser libres Del espíritu De perversión En el habla But because They have Gossiped For the last Ten years Pero como Han estado Chismeando Por los últimos Diez años The enemy Is going to Put them In a position Where people Are gossiping Around them El enemigo Los va a poner En una posición Donde hay chismosos Que van a ver Chismosos Alrededor de ellos And they're Going to have To make Some behavioral Changes In their life Too Entonces ellos Van a tener Que hacer Unos cambios En sus patrones De conducta También Porque el diseño Del enemigo Es mantenernos Atados Y él sabe Cómo Atraparnos And so In ministering To the person We would Have them Go through Asking for Forgiveness En ministrar A la persona Los llevaríamos A pedir perdón Por la conducta We would Rebuke The spirit Of perversion Rebuke The lying spirit Reprenderíamos El espíritu De perversión Y del espíritu De mentira We would Encourage You To stay Grounded In the word Of God Lo animaríamos Para que se Mantenga Fundamentado En la palabra De Dios And you know Dean Apostle One of the things That just came To me As I was Sharing This Apóstol Nevidí Una de las cosas Que me vino Según estaba Compartiendo Esto There are Many believers Who gossip And slander And say Things that Shouldn't be Said Hay muchos Creyentes Que Son chismosos Que Hablan De las personas Y hacen Estas cosas Que no deben De hacer Or Or they act In perverted Sexual behaviors O actúan En maneras De perversión Sexual Because they're Not grounded In the word Porque no Están Fundamentados En la palabra De Dios Así es Así es Y hay algo Muy importante También Que tenemos Que tocar Que es Los votos De silencio Que el diablo Hace Que establezca La persona Porque como Es un tema Tan delicado Inclusive Con la ley Personas Se sienten Atemorizadas De ir A la cárcel Y no Hablan Su problema O de pronto Es alguien Que tocó A la hija De un amigo Y teme Perder La amistad De su amigo Pero el consejo En este programa Es Querido amigo Es que usted Primero pida Perdón A Dios De todo Su corazón Y de ahí Nos contacte Le vamos a ministrar Vamos a ayudarle Y si usted No quiere dar Su nombre Nos pone anónimo Para que usted Salga De ese Túnel De oscuridad Y malicia Porque el Señor Lo quiere libertar Vamos a estarle Ministrando En este programa Bueno hemos hablado Sobre la perversión Sexual Sobre la perversión Al hablar Pero también Hay otro punto Más Denise Que está en la palabra Que tiene que ver Con la perversión Y es la perversión De la justicia Nos puede hablar Un poco más Respecto De la perversión De la justicia Can you talk To us About that Yes Perverse justice The Lord Is very Adamant In two Specific areas El Señor Es bien Cuidadoso En dos áreas Específicas And that Has to do With the widows And the orphans Y es en el área De las viudas Y los huérfanos The widows And the orphans Have a special Place In the heart Of the Lord Los viudas Y los huérfanos Tienen un lugar Muy especial En el corazón De Dios And we're going To go to Exodus chapter 22 verse 22 To see that Y vamos a ir A Exodus 22 22 para ver esto And it says You shall not Afflict Any widow Or fatherless Child Verse 23 If you afflict Them in any way And they cry Out to me I will surely Hear their cry A ninguna viuda Ni huérfano Afligiréis Porque si tú Llegas Afligires Y ellos Clamaren a mí Ciertamente Oiré Yo su clamor Verse 24 And my wrath Will become hot And I will kill you With the sword Your wives Shall be widows And your children And your children Fatherless Y mi furor Se encenderá Y os mataré A espada Y vuestras mujeres Serán viudas Y huérfanos Vuestros hijos The Lord Has a special place In his heart For widows And orphans El Señor Tiene un lugar Especial Para las viudas Y los huérfanos And there are Many examples Of this In the word Y hay muchos Ejemplos De esto En la palabra De Dios The other Example I want To look at Is in Isaiah El otro ejemplo Que quiero Que vean Es en Isaías And I believe It's chapter 1 Verse 23 Y es el capítulo 1 Versículo 23 And verse 24 Y el 24 It says Your princes Are rebellious And companions Of thieves Everyone loves Bribes And follows After rewards They do not Defend the fatherless Nor does the cause Of the widow Come before them Therefore The Lord says The Lord of hosts The mighty one Of Israel I will rid myself Of my adversaries And take vengeance On my enemies Tus príncipes Prevaricadores Y compañeros De ladrones Todos aman El soborno Y van tras Las recompensas No hacen justicia Al huélfano Ni llega a ellos La causa De la viuda Por tanto Dice el Señor Jehová De los ejércitos El fuerte De Israel Él Tomaré Satisfacción De mis enemigos Me vengaré De mis adversarios And if you are Watching this broadcast And you're a widow Or you're an orphan Y si tú estás viendo Este programa Y eres una viuda O un huélfano And you have suffered An injustice Y has sufrido Una injusticia Vengeance is mine Says the Lord La venganza Es mía Dice el Señor The Lord The Lord Will bring about The correction That needs to happen On your behalf El Señor Va a traer La corrección Que necesita Hacerse A tu favor Because he has A special place In his heart For you Porque tiene un lugar Muy especial En su corazón Para ti El amor del Padre Es para la viuda Y el huélfano En una manera especial Y él va a pelear Por ti Denise También hay la perversión De la justicia Por ejemplo Digamos que En una ciudad Establecen una clínica De aborto ¿Verdad? Se está yendo Totalmente contra La palabra de Dios Aunque está bajo La ley del hombre Aprobada por la ley Del hombre Pero está yéndose Contra la ley de Dios Entonces Eso también Vendría a ser Una perversión De la ley También en el área De la perversión De la ley De la justicia Inglés Related to the Perversión And the justice Like we can talk About like Let's say For example Abortion clinic You know It's something That has been Established According to The law of men But it's something That is against The word of God And the principles Of the word of God Y tú decías Que el Señor Está a favor De los huérfanos Y de las viudas De aquel que necesita Y un inocente Y un inocente Que es un bebé Imagínate Es una perversión De la ley Lo que ocurre A través de estas clínicas De aborto Or the justice Through these Abortion clinics ¿Tú te opinas Nevi? Totalmente de acuerdo Porque la palabra Lo dice Por eso tenemos Que orar Para que cada vez El nivel moral Suba en la sociedad Y tengamos Menos doctores Que estén De acuerdo Con eso Pero sabemos Que el único Que lo puede hacer Se llama Jesucristo Y retornamos En unos pocos Segundos más Para ministrarle A su vida No se vaya Queremos Extender manos Sobre su vida Orar Y reprender Los demonios Que le atormentan Porque el día De hoy Es el día De su milagro Jesús vino Para libertarlo No se retire Ministerios mundiales Aba en Kissimmee Florida Te invitan Al viaje Israel 2014 Del 18 Al 30 De noviembre Saliendo Desde Miami Y llegando Al primer destino España Allí visitaremos Las juderías En Toledo Así como El museo De la inquisición Rompiendo Maldiciones De más De 500 años Llegando Al palacio De Alajambra Donde salió El edicto De inquisición Y expulsión De los judíos Y la orden De viaje De Cristóbal Colón Allí Revocaremos El documento Y recibiremos La liberación En el mesías Judío Yeshua Luego Con esa victoria De España Saldremos Para Israel Donde recibiremos Nuestra nueva Identidad Visitaremos Todos los puntos Geográficos Bíblicos Que marcaron La historia De Yeshua Renovaremos Votos matrimoniales En Canaán Bautizaremos En el Jordán Y recorreremos Israel Desde una perspectiva Profética Porque vamos En la promesa Del nuevo hombre De Efesios 2.14 Porque Él es nuestra paz De ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia De separación Ven con nosotros A Israel 2014 Del 18 Al 30 De noviembre Más información Al 407 3.334 3.334 3.131 O In the book In the book Exodus It's written Un versículo Muy importante A very important Scripture That talks about This Subtitle Mira lo que dice El número 8 El Éxodo 23.8 Wow Éxodo 23.8 Dice No recibirás presente Porque el presente Ciega a los que ven Y pervierte Las palabras De los justos Bueno Y esto también No solamente Es en las cortes Puede ser también A la policía Puede ser En cualquier En cualquier Situación En la que La persona Quiere Adular Para Adular Para que La ley Sea a favor De la persona Also They want to Kind of Manipulate So the law Would be In their favor ¿Qué dices tú Denise? What do you say About that Denise? Yeah And it Solidifies The definition Of perversion And justice Y eso Solidifica La definición De perversión De la justicia Because Perversion And justice Is Whatever it Takes To seek Our own Interest Porque la Perversión Y la justicia Es todo aquello Que busca Nuestro propio Interés At the expense Of others A cuesta De otras Personas Y esa es la definición De la perversión En la justicia Y por eso Es que enseñamos La palabra De Dios Porque la palabra De Dios Amigo Es un manual De bendición Nosotros Queremos Que el día De hoy Usted Reciba Su libertad En el nombre De Jesús La palabra De Dios Dice Que el diablo Vino Vino Para matar Robar Y destruir Pero que Jesús Vino Para darnos Vida Y vida En abundancia Y sabemos Hay personas Que necesitan Esa vida Abundante El día de hoy Yo quiero Guiarle En una oración Muy importante Antes de poder Orar por usted Y luego Todo este lindo Equipo Vamos a estar Ministrando A su vida Yo quiero Pedirle Que usted Si se puede Inclusive Arrodillar Delante Del Dios De los cielos Yo ahorita Tengo una visión De parte Del Espíritu Santo Y veo A un joven Con blue jean Y camiseta roja Arrodillándose En una cama Y yo veo And I see A young man With Red t-shirt And blue jeans Kneeling In front of his bed La cama Es blanca The bed Is white Y usted Quiere Hacerlo Y usted Quiere Hacerlo Yo lo voy a Guiar En este momento Repita conmigo En su corazón Repita conmigo En su corazón Señor Jesús Yo te pido Perdón Por todos Mis pecados Te pido Perdón Por mis Perversiones Recibo Tu perdón Y decido Señor Jesús Quitarle La autoridad Al diablo En mi vida Y dártela A ti Jesús Y repita Fuerte Amigo Te doy La autoridad A ti Jesús Solamente A ti Como dueño Absoluto De mi vida De ahora En adelante Pido Al Espíritu Santo Repita Pido Al Espíritu Santo Que venga Y transforme Mi vida Ayúdame Espíritu De Dios Y ahí Le invito A que usted Quede Con sus ojos Cerrados Escuchando Lo que estamos Ministrando Vamos a comenzar El equipo A ministrar En el poder Del Espíritu Santo En este mismo Momento En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Declaramos El poder Y la autoridad De Cristo Enviamos Enviamos La palabra De libertad Del Espíritu De perversión En este mismo Momento Se libre En el nombre De Jesús Actamos Al hombre Fuerte De perversión Asignado Para evitar La libertad En este Programa A los que Están viendo Este programa Y actamos En este Momento El Espíritu De Dios Viene Contra Ti En esta Hora Y rompemos Los yugos De perversión Enviamos La palabra De libertad Enviamos La palabra De libertad Espíritu De Dios Unge A Denise Unge Día Esta Hora En el Nombre De In the Name Of Jesus Thank you And I Feel That there Is An Orphan That Is Watching This Broadcast And You Have Suffered A Great Injustice At The Hands Of Your Parents The Lord Would Say To You Vengeance Is Mine You Need To Release That Pain That You Are Carrying In Your Heart To The Lord You Need To Ask The Lord To Give You The Ability To Forgive Your Parents That Doesn't Change The Fact That You Were Wrong But That Releases The Lord To Deal With Your Parents Allow The Spirit Of The Lord To Minister To Your Heart Right Now I Declare The Love Of The Heavenly Father Right Now In Jesus Invading Your Heart Invading Your Mind In Jesus In In Jesus In Jesus Jesus Receive The Love Of Your Heavenly Father And Be Free From The Weight Of The Past In Jesus And Right Now A Young Man Is Watching Us That Was Taken By His Father To Lost His Virginity With A Prostitute And A Spear Perversion Enter Into Him That He Cannot Stop Watching Porn He Cannot Stop Masturbating Peca Sexualmente Sexually And He Wants To Be Free Right Now We Send The Word Of Deliverance Repeat With Me I Renounce To All Spirit Of Perversion In The Name Of Jesus And In The Name Of Jesus I Cast Out That Spirit Of Perversion Out Of My Life In The Name Of Jesus Perversion Perversion Live My Life We Cast Out The Spirit Of Perversion Right Now In The Name Of Jesus All Those Demons That Came Through The Sexual Relationship With Prostitutes We 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 Bind And We Cast It Out In The Name Of Jesus And We Declared A Freedom In This Young Man In The Name Of Jesus We Send A Word Of Deliverance To His Life In The Name Of Jesus And Lord In This Time We Come To Minister To That Young Woman That You Are In Fornication With Your Boyfriend In The Name Of Jesus You Are A Believer He Is Not He Is Obligating To You To Do Perversion And That You Participate In Orgies In The Name Of Jesus I Rebuke The Spirit Of Perversion That Has Taken Your Ears Get Out Right Now From Her Ears In The Name Of Jesus Be Free Right Now In This Time And We Talk To An Entrepreneur In Name Of Jesus We See You With Grey Suit Con Una Corbata Roja With A Red Tie Tienes Por Costumbre You Have By Costum Coger Jóvenes De Tu Trabajo To Take A Young Woman From Your Work And For Their Salary You Pervert Them And You Use Them Sexually I Call You To Repent The Lord Tells You To Move Into Repentance If You Don't Do It You Are Going To Get Sick Repent Run To Jesus In The Name Of Him I Rebuke The Spirit Of Perversion In Your Life Right Now Loose This Man In The Name Of Jesus In The Name Of Jesus And Those That Are Watching Who Have Allowed Your Mouth To Bring Perverse Speech Where Your Mouth Has Cursed Others Where You Have Gossiped About Others Where Your Voice Has Not Edified Others This Is The Day For Your Freedom In Jesus Name Renounce To Those Things That Were Spoken Begin To Ask For 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 The Things That You Said Begin To Cry Out To The Lord To Anoint Your Mouth So That Only Wholesome Things Come Out Things That Glorify The Lord Things That Honor The Lord In The Name Of Jesus We Rebuke The Perverse Spirit Out Of The Mouth In Jesus Name We Order That Perverse Spirit To Loose Them Now In Jesus Name And We Declare The Garment Of Righteousness Coming Over Their Lives In Jesus Name Si Si Señor Gracias Te Damos Señor Amen A Toda Or Jesus Amen To All Prayers Ahora Sabemos Querido Amigo We Know Dear Friends Que Usted Necesita Ser Ayudado Y Mentoreado En El Proceso De Libertad That You Need To Be Help And Mentor In The Process Of Deliverance No Deje De Escribir Nos Do Not Stop Writing Us Al Email To Our Email Or To The Phones In The Screen And Also We Invite You A Que No Deje De Ver Estos Shabbat En Línea Todos Los Sábados Al Mediodía Tiempo Del Este That You Don't Stop Watching This Shabbat Online Every Saturday On At 12 P.M Eastern Time Y Tambien Le Invitamos Que Todos Los Domingos And We Also Invite You That Every Sunday A Las Seis De La Tarde Tiempo Del Este At 6 P.M Eastern Time Usted Ingrese En Nuestra Página www. Abba People .com That You Enter In Our Web Page www. Abba People .com Y Participe Con Nosotros En El Culto De Celebración And Participate With Us In The Service Of Celebration Porque Hay Una Palabra De Poder Y Libertad Para Su Vida Because There Is A Word Of Power And Deliverance For Your Life Recuerde Que Cristo Le Ama Remember That Jesus Love You Y En Cristo Nosotros También Bendiciones Hasta La Próxima En El Nombre De Jesús In The Name Of Jesus